Lirical, lirical poets, we them lirical poets Lirical, lirical poets, we them lirical poets Abran paso, que ya llego el poeta Abran paso, que yo digo la neta It's a lirical poet Abran paso, que sucesa la puerta Abran paso, su venida ya se acerca It comes a lirical poet Abran paso, que ya llego el poeta Cargando con mas letra que las balas de tu metraqueta Liricalmente explosivo, como el contenido de un cartucho de una escopeta Digo la neta, como profeta del viejo testamento Pues lo que canto, tiene fundamento Como la voz que clamaba en el desierto Al principio del nuevo testamento Espiritualmente violento, con mi talento Yo te alento, pa que sigas batallando en esta junta de concreto Y que sigas firme y fiel hacia adelante Pues en la batalla hay que ser constante Abran paso, que ya llego el poeta Abran paso, que yo digo la neta Abran paso, que sucesa la puerta Abran paso, su venida ya se acerca Regreso como técnico, con fuegos pirotécnicos Y con efectos líricos disparando versos bíblicos Hacia tu mente, demente líricamente Vengo causando terremotos y maremotos Desde Francisco a Tokio, porque a Dios que yo le sirvo es el todopoderoso Señor maravilloso, que me llena de paz Y me llena de gozo El que da vista a los ciegos y que sana a los refrosos El que le mata paralítico, hace rincaso un psíquico El no ético político, el si cumple sus promesas Abran paso, que ya llego el poeta Abran paso, que yo digo la neta Abran paso, que sucesa la puerta Abran paso, su venida ya se acerca Lyrical rhymes, we call them in the lyrical psalms And it's a miracle, I'm here with God to fit you from broad Passed back to narrow, and I'm not appearing to nod Your heads up for beating the trumpet to steal you from wrong These words are from God's word and serves to clear the fog And worship the creator of verses in the song A servant who keeps God at first place with his walk Words are grace over sin, cause it's the base of my thoughts And I don't smoke the sticky if you eat But I do them sticky if you want Sticky hips that say, look up in your mind Sticky tracks make you wanna jump back and press rewind I'll let you know that the Lord Jesus Christ is so blind And on top, not bottom, never under Though underrated the tomb he vacated And Mary's womb created and conceived By the Holy Ghost with a purpose To let mankind know that we ain't worthless Or rather yet priceless When have you seen niceness such as this to exist Though betrayed with a kiss the desk he did not dismiss You'll never find another love like this Abran paso, que ya llego el poeta Abran paso, que ya llego el poeta Abran paso, que yo digo la neta Abran paso, que ya llego el poeta 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 Gracias.